Y cayó una banda delincuencial dedicada a hurtar a usuarios de Transmilenio bajo la modalidad de cosquilleo. Estas personas tenían azotados a los ciudadanos en el occidente y en el norte de Bogotá. Este video fue grabado ayer en el centro de Bogotá y tal vez demuestra el desespero de la ciudadanía por la inseguridad en el sistema Transmilenio. Comerciantes retuvieron a un presunto ladrón y trataron de lincharlo. La policía tuvo que intervenir y capturó al señalado sujeto. Y es que uno de los delitos que más aqueja a los usuarios del sistema es el famoso cosquilleo. Modalidad de hurto que es el dolor de cabeza para los ciudadanos. Yo soy una víctima más del cosquilleo en Bogotá. El viernes 2 de septiembre iba en la ruta que se come desde el tiempo a Maloca hacia la estación de Mazurena en el norte. Y en un abrir y cerrar de ojos me sacaron la billetera. Me dejaron sin paz, sin cédulas, sin papeles, sin tarjetas, sin carnet de vacunación, sin plata, sin nada. Estamos con los usuarios de Transmilenio precisamente hablando de cómo les ha ido con el tema de seguridad. ¿Cuál es su nombre, por favor? Olga. Doña Olga, ¿cómo le ha parecido el tema de seguridad en Transmilenio? Muy inseguro se siente uno porque ya uno no puede salir. A cualquier momento lo pueden robar a uno. Me hizo pésimo. Me han robado como tres veces los celulares dentro de las estaciones. Por eso la policía de Transmilenio se tomó algunas de las estaciones y capturó una bándola de nueve personas dedicadas exclusivamente al hurto de usuarios a través del cosquilleo. Ellos ingresaban al sistema de transporte masivo, empujaban a las personas para que se descuidaran, para que tuvieran ese tipo de desconocimiento, les hurtaban el celular o sus pertenencias. Son casi 650 personas capturadas. Para poder lograr esas capturas necesitamos la colaboración de nuestros usuarios para que denuncien. Es gratificante saber eso que digamos que la policía ha mejorado, ha estado interviniendo gracias a la intervención que ellos hacen. En estos operativos la policía de Transmilenio ha logrado recuperar más de 200 celulares, ha decomisado más de 14 mil armas blancas y ha incautado más de 100 armas traumáticas. Desde el norte de Bogotá, Pablo Arango Robledo, Noticias Caracol.